este es el que ya está de la sangre este es el que ya está de la sangre un chate igual es lo que fijaba arbol y justo es lo que se va a hacer igual es lo que se va a dar, un chate gracias, gracias el final me tiro sartre ahí ya en el zona de segunda la coche un chate es que no incluso se lo hagan Gracias. No, no, no. No, no, no.